Con el corazón roto como tu reto, voy a demostrar que voy a desbordar este insecto Soy un dinosaurio en la rima, depredo y cuando muera puedo servir como gasolina Verónia, pasar por encima, por eso yo no rompo, nunca me las escribo Por eso lo prolongo, muevo el cuello largo cuando caigo en la caja y el mobo Y el pared es el brazo de pteros y raptor, muy corto Todos lo saben, en el mismo lo muslico, que cuando yo la veo lo dejo el chico Esto me hace acordar a cuando gané el paseo con Dominique Ustedes acuerdan la rima del meteorito Hermano, soy un abogado, hoy te vine a aniquilar por bastardo Porque aunque vos seas más alto, te voy a ganar y quebrarte el cuello largo Porque estos vanantes miran medio extraños, porque tú no representas a los gallos Eres un meteorito dentro de tus fallos, porque tienes que caer para poder hacer daño Tengo que matarte todos los valores, códigos de verdad dentro de las improvisaciones Voy a cambiar el tiempo, la verdad, antes de Cristo, después de Chan Siempre todas las cosas se van a poner más seria Este no representas como el ciclo media Después de que le gane, tiene la gasisteria Culpa del chino, tú de una pandemia Las cosas se te colocan Escucha del chino, te se equivoca Eso como la pandemia del COVID se coloca Porque hoy le vine a cerrar la boca Está despedida dentro del formato Yo vine como lo mando al anonimato COVID-19, tu aliento yo lo mato Y me gano el campeonato Soy COVID-24 Ahora solo destruyo en el momento Y demuestro que soy más violento Sabes por qué le gano el cachá sobre el instrumental Porque hasta como chino soy más Vidal Esa rima a mí me pareció excelente Pero yo soy el más viral de este ambiente A cual que no hable de COVID el oponente Que COVID no resalta sin sus Lakers Acá está chino, acá está chino Que le quede, hoy se va a dormir tranquilo Yo soy una leyenda y eres un cuento chino Miradme a la cara, hijo de puta Me voy a derribar Hoy el campeonato lo voy a celebrar Yo te explico lo que va a pasar Lupu me dejó la casa y la pienso cuidar Hermano, yo fui la amenaza Porque yo lo tengo claro Sabes por qué el chino está tan frustrado Porque compitió en esta liga Pero a mí me la regalaron Yo soy el que te supera Que me haces señas si no tenés criterio Se molesta porque hago señas No soy serio Bueno, te enseño el dedo de medio Se la contesto en el momento Para que después digas que no tengo talento Aparte con Lobo, vos ya te encontraste Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste La desperdiciaste Y sin te venir a provocar desastres Se cree que tiene skill Ellos quieren al chino bailana No al chino mandarín Se la mando a guardar Por eso es campo de todos los ángeles Me buscan hasta los arcángeles Vuelva a ganar el chino El de María de los Ángeles El ángeles es mi camarada Y si cuando yo perdí así me engañó la mirada Ya vendró mi camarada Porque su lobo a casa Come toda la manada Porque no tienes nada de virtud Para decir eso que no tienes nada de inquietud Voy a demostrar que voy a escoyetarte Estos te conocen por la brecha A mí por bellazarte Por revolución Por rapear en los parques Por dormir en la calle Después me jamás te Estación, estación Vamos a bajar Vayendo la magia de la improvisación Cosa que no has entendido cabrón Por eso te mato en esta misión Y tú eres una ramera Lo único que tienes de mexicano Es esa bandera Que mexicano es este gusano No le gusta el picante Solo el chino es por el ano Cosa que no ha entendido al hermano No sabe nada de sangre El puto es vegano ¿Qué le pasa? Por eso es que lo maltrato Y por eso es que de un tranquillo Si lo saco Hablan con el elegante Es extraordinario Nada de elegante Aquí solo gana el barrio ¿Qué es lo que dice el sol? ¿Qué es lo que dice el pacha? Muchos muchachos en racha El mismo que en el big lo tacha Bomba Es lo mismo que ahora te despacha Lo lleno de balas Agua, cacha, cacha Tengo un elegido Que en este momento Madre Yo pa' que alacra Te voy a excliminar Por piroba Me miras a la cara Y te sientes como loba Me miras a la cara Y yo dime ¿A cuál de todas? A la peruana A la venezolana A la mexicana A la que rafes solo Cuando le dan la gana Pero le voy a hablar A su cara más clara A la que traiciona un país Solo cuando ofrecen lana Eso es algo Que tú no entiendes señora A mí me quiere La gente me ovaciona Porque yo soy el que no abandona La fe de tres países En el alma de una persona Lo saqué Tú no has entendido hasta ahora Tu último eniento Te lo mando la bombona No reacciona Cuando rimas Y mi rimas Te detonan Y después de El de China El de Vietnam Y cuando impresiona Lo dejo en coma Y punto Apunto a la coma Y luego te demuestro Como un coño te ejecuto Multiplico es chill Le cambio el producto Divido a este perro Le cambio el producto Dijo que no represento a México En camarada Pues chas voy a mostrarte Algo acá en tu cara Mira esta es mi residencia mexicana Y con otras palabras Te cuesta la chingada Son políticos Todos saben que soy técnico Hoy cancha va a ganar Y va a ser lo épico Y con una rima Es como uno que es técnico Ya saben que te atiendes Siempre le cuentan Lo mismo en las redes Me dice lo mismo Que me dicen las plebes Que ellos me odian Pero que ustedes me quieren Son eso lo mejor Parejo el presidente En esta ocasión Hoy en nombre del lobo Represento a la nación Hoy gano por votos Por innovación Impresionante lo que hago Aparte se la contesto hasta el fin Viste Cata lo que dijo por ahí Yo fui a la plaza Y al chino Le gané una Shaolin Demasiado Esto ya fue demasiado La gente ya sabe Lo que acaba de pasar Que le gané sin déplica Pero quiso a triplar No se le puso a la nación No se le puso a la nación No se le puso a la nación Todo lo sabe Que le rato No es cachaca Que la pista Se me va a cien Por eso lo voy a joder Yo en realidad Quiero enfrentarme a Chuty Pero me ponen con este men Gente, compren en Amazon Nunca en Shein Eso lo dijo el lobo Sobre los ritmos Repite y repite Eso es mucho a sí mismo Quería a Dios Pero lo mató al hijo Porque lo único que puede más que Dios Es un humano Lo que cree en sí mismo De qué está hablando Si no tiene melodía Mírame a la cara Frente al paso de los días Dice que repito la rima Lo que repito es la paliza Para una réplica Que no te merecí ¿Cuál réplica, bastardo? Porque yo la pongo La réplica para tanto ¿Sabes por qué? Es una de las Kachas Porque Kachas mostró Que solo es el Chan Chafa Sí, pero te trabaste Porque no tiene poderes Para afimarte Como lo hace un rapero Te acuerdas Como no me gana él Me quieren ganar ustedes Les doy un filtro Y hacemos un nuevo formato De God Level Es lo que dice este loco Pero eso lo mato a modo feco Porque está llorando con ellos Maldito muchacho loco Es un presidente Al final Si le importan los votos Hermano, yo vos te voy a enseñar Yo cuando acapeo Soy letal Más que una votación Lo que acaba de pasar Es que el abogado Se enojó en su tribunal Que abogado Loco Yo nunca pierdo el juicio A mí me dan igual los votos Levanten la mano Por si acaso me equivoco Tú tienes cinco manos Yo tengo ocho mil de votos Sí, pero mirame en esta escuela Hoy se va a sentir triste Venezuela Porque le gané Le duela a quien le duela No hable de juicio Que yo te atraquiera Muera Hablo de Venezuela, bastardo Hablar de Venezuela Es una frase fuerte Que no se denote tanto Él quiere el título Va a guardarlo en su cuarto Y yo pa' levantarlo tan alto Que más quien pueda tocar Te equivocaste hermano Dentro de esta cita Te juro que la votación Se la llevó el vietnamita Mi victoria estaba escrita Revisó el contrato Pero no vio la letra clica Es lo que dice está el gay Vamos a analizar lo que dijo Ahí pasó no ser el rey Sabe por qué es un rapper fake Si su victoria estaba escrita Esto es FMS No línea 16 A mí me gustó más chamba A mí me gustó más chamba Cacha dijo como cuatro patrones Que ya había ganado No sé Se fue a mitad de batalla De que lado La gente habla Pesquí Habla La gente De mierda Madre Estaba viendo 500 Madre De un amigo De su pincel No más De mierda De 500 Black Pex y Black ¿Ok? Estamos listos ¿Qué opinan gente? Cacha gana Es por la puesta en el centro No hay más réplica Y solamente El jurado Para la siguiente ronda Para ver Y quien se declara Campeón de FMS Internacional Damas y caballeros Ciara México Cuenten conmigo A ver A la cuenta de Cinco Cuatro Se cambiaba ¿Te acuerdas? Para ayudar a neve La maldición del peruano Cero, cero ¿Se cambiaba o no? Sí Cero, cero